Hola, ¿qué tal? Primero que nada quiero desearles a todos ustedes que tengan una excelente Navidad y un muy buen fin de año. Sabemos que este 2020 ha estado un poco curioso, muy muy extraño y realmente vamos todos a llevarlo en nuestra memoria. Pero realmente quiero agradecerles a todos ustedes por haberme dado toda esta confianza durante este 2020 y creo yo que en el 2021 se vienen cosas mucho más grandes. Así que este video va a ser un poco diferente y como pueden ver aquí está mi arbolito de Navidad y es bastante diferente a comparación de cómo lo hago normalmente porque quiero tomarme este video para responder algunas preguntas que creo yo han sido bastante populares a lo largo de este año y me lo han hecho bastantes veces y creo yo que es importante contestarlas en un video específico para que ustedes también estén enterados de mis respuestas al respecto. Así que vamos directamente a este video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compartirlo con un familiar o un amigo que creas tú, le vaya a ser muy útil. Así que como ya lo comenté, este video va a ser un poco diferente donde voy a intentar responder algunas preguntas de las que más me han hecho, ya sea en comentarios en YouTube, en mi página de Facebook o de Instagram. Y creo yo va a ser muy, muy interesante. Así que vamos directamente a la primera pregunta. La primera pregunta es ¿cómo se me quitó el miedo a invertir? Y creo yo este es muy interesante porque me lo han hecho de diferentes maneras, pero principalmente me preguntan esto. Y obviamente el miedo se puede generar cuando tú no conoces algo, o no sabes o no tienes mucho conocimiento de un tema en específico o de una situación. Entonces todo esto te puede ocasionar que probablemente tengas esa incertidumbre o ese miedo a hacer cosas y las inversiones no son para nada diferentes. En mi caso, sí, yo cuando inicié a invertir, obviamente no tenía un portafolio completamente robusto como lo tengo ahorita. No invertía en la bolsa de valores, no invertía en peer-to-peer lendings, no invertía en sofipos, en CETES, en incluso algunos bancos donde ofrecen buenos rendimientos y otros instrumentos financieros. Entonces cuando yo comencé, obviamente tenía fija mi meta de que yo quería generar algo más con mi dinero y no simplemente quería ahorrarlo. Entonces sí, al principio, como no conocía de todos esos temas, principalmente me enfoqué en invertir en lo que era completamente seguro o lo que yo conocía, que supuestamente era lo más seguro o era la inversión más segura que aquí en México podríamos nosotros invertir. Y eso fue en CETES y en Bondía directamente en la plataforma de CETES Directo. Entonces una vez que yo invertí en eso, empecé a investigar muchas más cosas, muchos más instrumentos financieros, pero yo ya tenía la certeza de que por lo menos CETES era muy, muy seguro y por lo menos ya mi dinero iba a estar protegido contra la inflación y me iba a dar buenos rendimientos y obviamente hace cinco años cuando yo inicié mis inversiones, los rendimientos de CETES probablemente eran mucho más elevados a comparación de ahorita, pero realmente eso me llevó a quitarme el miedo realmente por las inversiones, porque realmente el miedo es eso, no saber lo que tú estás haciendo, tener miedo a no conocer los resultados o miedo incluso de perder dinero. Entonces una vez que empiezas tú a adentrarte a todas las inversiones, creo yo que es cuando se te empieza a quitar el miedo, pero obviamente tú tienes que iniciar a invertir, iniciar tu portafolio de inversiones y no estoy diciendo que completamente metas todo tu dinero a una inversión y ya, no? Al final de cuentas tú tienes que siempre tomar en cuenta cuál es tu perfil de inversionista, tu perfil de riesgo, cuánto dinero tú estás dispuesto incluso a perderlo. Obviamente no esperaremos que perdiéramos nuestro dinero, pero es como dinero que tú ni siquiera utilizas para el día a día. Entonces es dinero que podrías perder en cualquier situación y no habría tanto problema. Entonces una vez que ya empiezas a adentrarte con las inversiones, sobre todo bonos gubernamentales que son súper seguros y te das cuenta que mes con mes o día con día, incluso con bondía, que son rendimientos diarios, tú ya empiezas a generar más y más y más dinero. Entonces de esta manera, creo yo, es como se me quitó el miedo y tal cual, metiéndome al charco, metiéndome a atentar esas aguas, es como yo perdí el miedo a las inversiones. Así que vayamos directamente a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo yo llevo invirtiendo? Esta pregunta es muy, muy interesante porque yo más o menos llevo casi cinco años invirtiendo o incluso poquito más. Yo invertí o inicié a invertir en CETES directo y en CETES y en esos instrumentos muy seguros a finales del 2015. Entonces sí, prácticamente llevo cinco años invirtiendo y realmente ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí, muy, muy nutritiva, porque he aprendido muchísimas cosas a lo largo del tiempo. Y esto no es que simplemente haya leído un artículo y dije, ok, ya voy a invertir. No, o sea, lleva obviamente tiempo. Tienes que tomar mucha información, tienes que leer muchos artículos, ver si realmente esas inversiones son completamente seguras. Y en el caso de CETES directo o de los CETES, obviamente esas eran muy, muy seguras. Entonces, sí, yo comencé invirtiendo en ese tipo de instrumentos que eran muy, muy seguros, pero poco a poco, conforme me iba llenando de más conocimientos y aprendiendo un poco más de todos los distintos instrumentos financieros, es cuando yo empecé a invertir en otro tipo. Así que realmente yo les recomiendo que sí, o sea, inviertan ahorita, porque el momento más importante para que ustedes empiecen tus inversiones, creo yo, es en este momento. De esa manera pueden aprovechar más el interés compuesto y hacer que sus inversiones crezcan con el tiempo. Y esto no quiere decir que metan todo su dinero y listo. No, o sea, podrían comenzar con cantidades un poco pequeñas y con eso poco a poco irlo creciendo. Así que realmente sí, llevo cinco años, pero todo lo que sea ahorita no lo aprendí. Y en cuestión de meses me llevó incluso años a aprender y obviamente antes no había tanta información como la hay ahorita en 2015 o a principios de 2016. Cuando yo inicié realmente no había tanta información en internet donde tú supieras y tomar las mejores decisiones en distintos instrumentos financieros. Pero creo yo ahorita es muchísimo más fácil invertir a llenarte de esos conocimientos que tú necesitas adquirir nuevas habilidades, pero ir aprendiendo poco a poco de los instrumentos financieros. Estoy hablando de ver videos en YouTube como mi canal de finanzas y educación financiera, ver muchísimos artículos en internet, muchos blogs, incluso meterte a las plataformas y tú ya ver exclusivamente cuáles son las ventajas que te están ofreciendo, cuáles son probablemente los riesgos que podrías tú caer o tener en todo momento con esas inversiones y muchísimas cosas. Entonces creo yo que en este momento es el mejor momento para invertir y creo yo que realmente lo único que realmente me arrepiento es no haber invertido incluso desde antes porque si llevo cinco años invirtiendo, pero probablemente pude haber empezado a invertir desde hace siete, ocho, nueve, incluso diez años y ahorita estuviera aún mejor posicionado financieramente. Entonces creo yo es muy, muy importante empezar a invertir en este momento. Así que sigamos con la tercera pregunta que estudiaste para que aprendieras tanto de inversiones y finanzas y la segunda parte de la pregunta es yo necesito estudiar lo mismo para aprender todo lo que tú sabes. Y bueno, esta es una pregunta bastante interesante. Yo estudié una licenciatura en ingeniería industrial aquí en México, así que realmente no tiene mucho que ver con finanzas, pero yo desde que era muy chiquito siempre he tenido ese control y ese apetito por hacer mejorar mi dinero o hacer crecer mi dinero o utilizarlo de una manera mucho más eficiente. Nunca lo he gastado en cosas que realmente no generan mucho valor en mí. Desde muy pequeño no compraba juguetes o no compraba muchos videojuegos y realmente ahorra el dinero porque sabía que lo iba a necesitar en un futuro. Así que realmente la carrera no me sirvió absolutamente nada de eso, pero yo ya tenía ciertas bases de finanzas y educación financiera. Entonces eso creo yo me ayudó mucho, pero después conforme fue pasando el tiempo, yo me enfoqué un poquito más en mi carrera a la parte más administrativa, pero específicamente al área financiera y me empezó a gustar aún más. Así que yo después decidí, después de unos dos o tres años que yo terminé mi carrera, decidí tomar una maestría en análisis financiero e inversiones en el extranjero. Entonces con eso obviamente pues yo me apasionaba muchísimo por las inversiones, por las finanzas y yo ya había empezado a invertir en CETES directo. Entonces realmente quería esa maestría como para absorber aún más información, empaparme de más conocimiento para que yo poco a poco hiciera inversiones un poco más importantes, podría decirlo o mucho más complejas. Pero ojo aquí que no, realmente yo estudié finanzas, sí porque me apasiona muchísimo, pero ojo aquí que esto no quiere decir que tú tengas que seguir el mismo camino que yo hice. Esto no quiere decir que tengas que estudiar una maestría, una licenciatura, un doctorado, un diplomado en finanzas o en inversiones. Realmente cualquier persona puede aprender de educación financiera, puede aprender de inversiones, y es simple cuestión de empezar a llenarte de ese conocimiento, de buscar información, de tener esa hambre de buscar más cosas que te puedan ayudar a estas inversiones. Probablemente sí, o sea, si tú estudias una licenciatura en finanzas ya tengas esas bases más fundamentadas, pero eso no quiere decir que tú ya seas un experto en inversiones. Realmente esas finanzas que te enseñan en las escuelas son más como corporativas y son como más trabajos tradicionales en donde tú vas a trabajar para una empresa muy grande. Pero realmente las inversiones dependen completamente de ti. Cómo es tu comportamiento a la hora de gastar, a la hora de ahorrar tu dinero y también a la hora de invertir. Entonces incluso muchas personas que estudian finanzas nunca invierten de una manera correcta o ni siquiera invierten porque tienen ese miedo o tienen ese desconocimiento específicamente del área de inversiones. Entonces realmente creo yo que no, no necesitas estudiar una maestría, una licenciatura específicamente en inversiones para tú empezar a invertir. cualquier persona y además ahorita en este momento es muchísimo más fácil que cualquier persona empiece a invertir. Y creo yo es esencial en este momento porque ni los afores ni los planes personales para el retiro ni cualquier otro cuenta que es específicamente como para el retiro realmente te va a alcanzar para tu futuro. Entonces creo yo que es esencial que tú empieces a generar este hábito de inversiones y no necesitas estudiar una maestría simplemente viendo cursos en YouTube, viendo cursos en Internet, leyendo muchísimos artículos. Todo eso te puede ayudar muchísimo. Así que si yo estudié una maestría en finanzas, pero también me ayudó muchísimo el haber yo empapado mi información y mi conocimiento en Internet, en todas esas plataformas para yo empezar a invertir y tomar mejores decisiones cuando ya tenía ese conocimiento. La cuarta pregunta es cuál es la mejor inversión que tú puedes adquirir, comprar o tener hoy en este momento? Y es muy curioso porque de hecho hice un video al respecto. Empecé a hablar de cuál era esa inversión que tú podrías adquirir en este momento. Y si tú estás más interesado, tú puedes ver este video que es muchísimo más completo. Habla de muchísima información y lo voy a dejar aquí en las cartas, pero en resumen es prácticamente la mejor inversión que puedes tú tener en este momento. Es invertir en ti mismo, si es educarte, es tener más estudios, tener más conocimientos, tener más experiencias para que esto te genere mayor valor en el mercado. Entonces de esta manera tú puedas conseguir mejor trabajo, un mejor trabajo con un mejor salario, incluso generar ya nuevas fuentes de ingresos, un negocio de lado, aparte de tu trabajo tradicional, para que esto empiece a generar más ingresos y muchas otras cosas, incluso las inversiones, como ya lo mencioné en las otras preguntas. El saber muchísimo información de inversiones también te puede ayudar para empezar a crecer todas esas inversiones. Entonces creo yo que la mejor inversión que tú puedes hacer en este momento son las inversiones en ti mismo, invertir en ti mismo, invertir en tu educación, en tu conocimiento. Y creo yo eso es lo mejor que tú puedes hacer, porque a partir de eso tú ya puedes empezar a generar nuevas fuentes de ingresos y eso te va a traer más dinero. Ya puedes empezar a invertir en distintas inversiones, en distintos instrumentos financieros, que eso también te va a traer más dinero y todo eso es como un complemento. Entonces creo yo que invertir en ti mismo te va a llevar a tomar mejores decisiones, tener esos objetivos completamente claros a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Y creo yo eso es mucho más importante. Pero si ustedes me dicen no, pero es que quiero saber qué inversión ahorita, o sea, qué instrumento financiero yo puedo meter mi dinero para hacerlo crecer. Y también puedo decirles, o sea, es que depende realmente no existe una inversión que sea como universal o global o que sea perfecta para todos, porque todos tenemos diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes sueños, tenemos diferentes obligaciones, tenemos familiares, tenemos hijos o tenemos papás, tenemos deudas, tenemos muchísimas cosas que nos hacen completamente diferentes uno del otro. Entonces decirles que existe una inversión así exactamente para ti y para mí y para todos es imposible. No existe una. Entonces tú tienes que conocerte a ti mismo primero para saber exactamente en qué inversiones te conviene o qué inversión se adecua más a tus necesidades. Digamos que si tú quieres algo, mucha más estabilidad o quieres tener dinero asegurado, probablemente renta fija o en bonos gubernamentales sea mucho mejor para ti, porque de esta manera tu dinero va a tener rendimientos asegurados. Pero si a lo mejor eres una persona mucho más joven, probablemente sea mejor ahorita invertir en la bolsa de valores, porque este también te puede generar muy buenos rendimientos a largo plazo. Pero si tú necesitas dinero líquido, si necesitas dinero dentro de un año para comprar una casa, comprar un carro o irte de viaje, probablemente es un instrumento que sea de liquidez inmediata y lo tengas disponible en cualquier momento, sea mucho mejor. Entonces depende, depende mucho, depende mucho de ti, de tu perfil de inversionista, de tu riesgo y muchas otras cuestiones. Entonces realmente no existe una inversión perfecta para todos nosotros, pero entre más sepamos de todos los instrumentos financieros que existen, creo yo tú puedes tomar mejores decisiones. Y finalmente la última pregunta es cuál ha sido mi peor inversión? Y este es muy interesante porque de hecho yo he tenido ciertas inversiones que afortunadamente no han sido horribles, no han sido terribles, o sea, no he perdido dinero en ellas, pero probablemente no eran tan buenas. Y yo en un inicio pensé que sí lo eran, pero no me di cuenta de si eran tan buenas inversiones hasta que pues llegó el momento de ya sea venderlas o deshacerme de ellas. Entonces les pondré algunos ejemplos. Yo tenía en mi portafolio de la bolsa de valores acciones de Kimberly Clark de México y Walmart de México porque tenía ese interés de tener como exposición a acciones de México específicamente. Entonces dije bueno, esas son bastante seguras, son modelos de negocio muy maduros y siguen creciendo, pero no existe tanto riesgo, no existe tampoco ese crecimiento o ese rendimiento monstruoso o enorme que podría conseguir. Entonces dije bueno, voy a comprar poquito de estas acciones y realmente pues no se adecuaban tanto a mis objetivos y no se alineaban tanto a mis valores o a las empresas que yo realmente buscaba o pensaba que yo tenía mucho mejor valor. Entonces al final de cuentas en 6, 7, 8 meses creo que las terminé vendiendo, no en una pérdida, en una ganancia como de 12, 15 por ciento más o menos que realmente fue buena, pero sentí que en ese momento no se alineaban mis valores con esas inversiones y por eso las vendí tal cual. Entonces realmente tú también tienes que alinear mucho eso. Otra que fue muy reciente, de hecho la vendí hace unos cuantos días, fue Bank of America en donde yo también pensaba que se alineaba mucho a mis valores, pero probablemente en este momento no tanto. Entonces también por la situación de la economía, de la crisis de salud en este momento, esa empezó a bajar mucho y había mucha incertidumbre por la cuestión de las tasas de intereses y muchas otras cosas que los bancos tenían ese riesgo, no tenían esa exposición. Entonces afortunadamente hubo esa rotación o ese cambio cíclico en la bolsa de valores o en las economías o en los distintos sectores de esas economías. Entonces hubo un repunte en todas las acciones que eran financieras específicamente. Entonces conseguí un rendimiento más o menos como del 9, 10 por ciento y decidí venderla en ese momento porque ya no quería tener tanta exposición a los bancos. Me quedé con mi posición de JV Morgan, eso sí, pero ya vendí esa parte de Bank of America y creo que yo me siento aún mejor ahorita porque pude alocar o asignar todo ese dinero que vendí tanto de Walmart, de Kimberly Clark y de Bank of America en otras acciones que creo yo tienen mucho más crecimiento y ahorita me siento muy, muy contento. Y si tú quieres saber más de cómo se conforma mi portafolio de inversiones en la bolsa de valores, aquí también voy a dejar un video en las cartas para que tú los puedas ver. Y otra cosa de las peores inversiones o inversiones medio curiosas fue que yo invertí en Bitcoin como en 2017, como el tercer cuarto del 2017 más o menos como en septiembre o en octubre y fue un momento donde probablemente ya tenía cierta experiencia invirtiendo. A lo mejor no tenía inversiones tanto en la bolsa de valores o en otros instrumentos, solamente tenía CETES, pero pues obviamente en ese momento Bitcoin era la onda, estaba muy, muy popular y muchas personas estaban invirtiendo muy fuertemente en este instrumento o en este activo. Entonces yo lo que hice fue dije bueno, lo peor que podría hacer es perder mi dinero si yo invierto en Bitcoin y ya no. Entonces lo que hice fue comprar poquito Bitcoin. Fue una exposición muy, muy baja en mi portafolio en general porque simplemente querías ver qué tan bien funcionaba Bitcoin y cuánto dinero podría yo ganar, pero realmente era muy de especulación y creo yo que ahorita sigue siendo mucho de especulación, pero en ese momento pues ya sabemos que como a mediados del 2018, en el segundo cuarto más o menos hubo ese colapso terrible de Bitcoin en 2018. Entonces pues obviamente mis inversiones pues bajaron en vez de subir mucho. Entonces afortunadamente no lo compré en el punto máximo histórico en ese momento, en 2018 lo compré un poquito más bajo porque lo compré en 2017 a finales, pero obviamente pues si me pegó porque pues mi portafolio o mi exposición a Bitcoin pues ya tenía una pérdida. La ventaja es que en ese año también subió mucho el dólar y empezó a poco a poco a regresar y a recuperarse Bitcoin, no completamente a sus máximos históricos, pero más o menos. Entonces eso me ayudó a recuperar por lo menos mi inversión y en ese momento como no conocía mucho de Bitcoin y era más bien como especulación, decidí en ese momento venderlo. Ya cuando había recuperado mi inversión ya el rendimiento estaba como en 2, 3 por ciento y quedé completamente tablas, lo vendí y ya decidí que desde a partir de ese momento no iba a empezar a invertir en acciones o en instrumentos que realmente no conociera. Entonces eso me permitió mucho pues aprender de eso y obviamente pues ahorita Bitcoin está en máximos históricos, ya está altisísimo hasta más de 20 mil dólares, pero realmente es un activo que creo yo sigue siendo mucho de especulación. Afortunadamente no perdí dinero en Bitcoin, pero ha sido una de las inversiones más interesantes que he tenido a lo largo de estos 5 años de inversiones. Y estas han sido las preguntas que más me han hecho durante este año y realmente creo yo son muy importantes y me alegra mucho que las haya podido responder y espero que las haya respondido de la manera correcta o de la mejor manera para que ustedes puedan entender mis razonamientos y mis objetivos y mis explicaciones de por qué he hecho ciertas decisiones a lo largo de mi vida financiera o de mi vida como inversionista. Así que si les gustó mucho este video podría hacerlo más recurrente, lo podría hacer más como periódico, no sé, digamos cada dos meses o cada mes incluso si ustedes quieren, si a ustedes realmente les gustó mucho este formato de video podría hacerlo más seguido para responder preguntas y tener mucha más interacción con la comunidad. Pero espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, considera suscribirse, darle like a este video, compartirlo con un amigo o un familiar que creas tú le vaya a ser muy, muy útil. Les deseo una muy feliz Navidad. Cuídense muchísimo. Cuídense con su familia, con sus amigos, protéjanse. La salud es muchísimo más importante que cualquier cantidad de dinero. Así que nos vemos en el siguiente video. Feliz Navidad. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!